El Presidente acaba de ofrecernos el Ministerio de Educación. Como jefe del partido de aquí con Juan Eduardo hemos pensado que ese cargo debe ser de uno de ustedes dos. Y les quiero decir, el que primero se lance al agua es el que más chance tiene para la candidatura a la presidencia. Ah, no, me parece perfecto. Entonces que gane el mejor, ¿no es cierto? No, no, adelante los delfines, hola, gracias. Nosotros siempre habíamos pensado en ti para ese ministerio, Eduardo. No hay la menor duda, está claro, ¿cierto? Lo que pasa es que Eduardo no tiene intenciones de quedarse en Colombia por sus múltiples compromisos. El compromiso de ustedes era entregarme la gota de rocío. Claro que sí. Por esa razón le estoy dando la cara. Ahora, aunque la gota de rocío es un riesgo, y nosotros hemos estado pensando que si usted quiere por ese mismo dinero le podemos conseguir maravillas. Como un Cezanne, un Van Gogh. ¿Qué tal un Rodan? Es sino que usted hable, con toda la confianza del mundo. Pero usted no me ha entendido, señor Ponce. Yo ya le di un anticipo. Y yo quiero la gota de rocío. Usted se muere por esa joya, ¿no? No. El que se muere por esa joya es usted. Pero por lo visto estoy hablando con el mensajero. Y al que voy a tener que buscar es a la araña. No me quieres explicar qué hace aquí este pendejo. Es que si tú no aceptas, necesitamos poner a uno de los nuestros. Gran pendejo, para que lo sigas pensando, ¿no? Bueno, Eduardo, dinos de una vez qué te parece la propuesta. Pero, ¿cuál propuesta? Es que ustedes no me han hecho ni una propuesta. Concreta. O sea, ¿aquí qué ha habido? ¿No ha habido un despliegue de prensa? ¿No ha habido un anuncio oficial? ¿Qué va a pensar la opinión pública? Ah, hola. Que yo me gané este puesto a dedo. Ah, los cargos hay que ganárselos, ¿o no? ¿No era así el concepto democrático? Deja de hablar cretinadas, Eduardo. Necesitamos poner a nuestro hombre hoy. Necesitamos una respuesta ya, inmediatamente. Te trajo. Perdón. ¿Aló? Federico está en una reunión muy importante. Eduardo. El negocio está mal. Perdón. Casime, Casime sacó un revolver, Casime no. Casime mata. Tenemos que ir a Miami urgente. Estás como una cabra. Toda la policía está pendiente después del show tan imbécil que montamos en Miami. Tenemos que cambiar de base de operaciones y tenemos que cambiar a Boris, porque ahí fue donde empezó a dañarse el negocio. Muchacho, creo que estás de suerte. Ese no va a aceptar el ministerio. Está encorrocinado con ese consulado de Miami. Podría asegurarte que ese ministerio es tuyo. Hay que tener cuidado con la gente que se contrata, hay que tener cuidado con la gente que se infiltra. Nosotros, yo tengo que estar aquí. Mejor dicho, desempaca paletas porque nos quedamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En fin. Eh, perdón. Qué pena. Nosotros estábamos... Doctor Salinas, yo a usted no le conozco hasta el momento un plan serio de... educación, por ejemplo. ¿Qué le parece si hablamos de educación? ¿Cómo así? ¿Entonces no quieres conocer el Libertador? Pues sí, pero, pero me tengo, me tengo que ir. ¿Y por qué? Porque, porque, porque me tengo que ir. Se tiene que ir. ¿Y ahora qué le pasa? Lo que pasa es que Ángela se puso muy mal con la pelea de los muchachos. Entonces, yo pensé que sería muy bueno que me acompañara donde Jazmín toda la tarde para que se distraiga. No le molesta, ¿verdad? Ay, pero cómo eres de susceptible, mi hijita. ¿O será que Edito te tiene mal creada? Sí, sí, debe ser eso. ¿Nos vamos? Lili, llévatela por ahí a dar una vueltecita, a ver si se le quita la histeria a la niña. Gracias, doña Purita. Vamos. Después de ir donde Jazmín, prométeme que me irás a mi casa. No quiero volver aquí, nunca más. Siguiente. Nunca más quiero volver al Libertador. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué tal que me encuentre con ese tipo otra vez? Ay, Angie, dime la verdad. Ese besito te dejó mal, ¿no? Ah, no, 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 sí, sí, sí. ¿Cómo es posible? El niño este te movió el tapete. No, no me movió nada. Lo que pasa es que me pone nerviosa pensar que el tipo es un atrevido. Si la primera vez que nos vimos me besó, ¿qué tal lo que pueda pasar la segunda vez? Lo digo por él. Angie, te estás comportando como una adolescente y déjame decirte que tienes 30 años. Ay, como yo. Yo tengo 29, tú 30. Ay, querida, te falta un mes. Tampoco. 30 años, niña, pero ¿cómo es posible que un... ¿Cuánto tendrá el muchachito? ¿17? Es un sardino. Pero parece de más. Sí, sí, parece... Sí, parece de más, pero es un sardino de todas maneras. Niña, por favor, ¿cómo es posible que una mujer hecha y derecha como tú no controle la situación? Además, después de 10 años de experiencia conviviendo con un padre... Ay, no, mi hijita. Camine. ¿Sabes que sí? Tienes razón. Pues claro que sí, es un bagre con pedigrío, ¿no? Ay, no seas bóba, te lo estoy diciendo por lo del sardino. ¿Y entonces qué hago? Pues, como psicóloga y, bueno, como amiga, yo te recomiendo que lo enfrentes, hables con él de lo que pasó en Miami y le dejes muy claro que fue todo a culpa de él. ¿O no? ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? No. Camine. De todas maneras, hace unos días voy para Miami y nunca más lo vuelvo a ver. Salinas, el problema de la educación en este país es un asunto de descentralizar economía y amalgamar con la industria agrícola. O sea, primero el concepto y después viene la plata, o sea, el crecimiento. Toda filosofía, en el fondo, es un problema financiero. Espero sinceramente que lo disfruten. Muchas gracias. Pero no lo tome como nada personal, ¿no es cierto? O sea, la política es así. A veces uno gana, a veces uno pierde. Ya le vendrá otra oportunidad. Mira, lo dudo mucho. Tendría que conseguirme un tío expresito. Sí, o un máster en Harvard. No sabes la alegría tan grande. ¿Pero por qué no me habías llamado antes para darme la buena noticia, mijito? Caramba, purita, porque la agenda de un ministro es una cosa muy complicada y muy agitada y muy activa. Ay, muy... Y pásame, pásame a Ángela, que quiero contarle ya. ¿Ángela? Pues, ¿qué te dijera, mi amor? Más brincona que una cabra. Por ella se fue a dar una vueltecita con su compinche Lili. Muy brincona. Bueno, listo. Entonces, no, entonces yo le cuento esta noche. Chao, tía. Estoy de afán. Bueno, vámonos, rapidol, porque tengo que hacer la presentación, no me he maquillado y además tengo que preparar la superchiva del nuevo ministro de Educación. Va a ser una bomba, ¿no? Opa, venga, le muestre una bomba. Bueno, pilas, que es muy tarde. Primero, y le va diciendo a su papá que consiga otra presentadora para el noticiero ese, ¿no? Porque allá no va a volver. ¿Qué pasó? ¿Así? ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, no te había dicho nada. No. Que vas a ser la nueva asesora en el área de comunicaciones para el Ministerio de Educación. No. No. No me digas. ¿Y quién le dijo que yo quería trabajar con usted? Ay, mi olfato. Ya. Confiésalo. Confiésalo. ¿Qué? Confiesa que te va a parecer muy excitante trabajar al lado del futuro presidente de este país. ¿Será? ¿No? ¿Será? ¿Será? Sí. ¿No? ¿No? No. Ya. Eh, Carmencita, ¿cómo estás? Ay, ridículo. Ay, usted salió buchi pluma, hermana. ¿Cómo así que no va a ir al noticiero, mijita? Tiene que ir y contarles que el tipo la embarazó y se perdió. A lo mejor hasta se consigue un billete por esa historia. El eterno problema de las madres solteras. Ay, sí. Pobrecitas. Tenías, pero... Ay, yo no sé. Es que a mí me da susto, tía. ¿Qué tal que el hombre aparezca, abuelo? ¿Y yo qué le digo? ¿Que el chino está en la cáncer o qué? Ay, esos son puros cuentos suyos, hermana. Yo me la conozco. Lo que a usted le da culillo es que el tipo aparezca con la otra, con la oficial. Buenas. 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 Ay, qué pino los pajaritos. Ay, es que si yo la viera, la agarraba de las greñas y trafiaba al piso con ella, mamita. Ella no es la doctora Lili, la de la delibetador. Ay, yo voy a comentar a mí. Pues claro, es la imbécil eso. ¿La otra qué es eso? Yo no sé. Pues me alegra muchísimo. ¿Y cómo va ese bebé? Bien, el maldita ahí creciendo. Se nota. Ay, qué pena, qué pena, mi hija. Ay, qué pena, doña Lili, venir a ponerle pereca. Pero es que imagínese que es que estoy muy lloril. ¿Qué pasó ahí? Qué pena. Mucho gusto, Teresa Cantor. Es que me metieron a Juan allá al libertador. No me digas. Sí, señora. Yo necesito que usted me lo proteja y que me lo ayude y me lo cuide. Y mire, si se llega a portar mal, usted tiene todo el permiso de darle todo el guete que quiera. Oye, para que me lo corra. Tranquila, doña Teresa, yo le doy el guete. Sí, sí. Tan linda. Es muy lloril. ¿Qué pasó ahí? Qué pena. Mucho gusto, Teresa Cantor. Es que me metieron a Juan allá al libertador. No me digas. Sí, señora. Yo necesito que usted me lo proteja y que me lo ayude y me lo cuide. Y mire, si se llega a portar mal, usted tiene todo el permiso de darle todo el guete que quiera. Oye, para que me lo corra. Tranquila, doña Teresa, yo le doy el guete. Sí, sí. Tan linda. Un momentico. Juan. Yasmín, ¿no son amigos Juan y tú? ¿Tú por qué no me habías dicho que estaba en el libertador? Ay, pues sí, Lili, pero ¿para qué me iba a poner a molestarla con pendejadas? Ay, Yasmín. Yasmín, ¿usted cómo es, no? ¿Qué tal? No, es que la niña está brava porque mi hijo le dijo que la quería. Hágame el favor. Mire, Yasmín, yo le voy a dar un consejo, mi hijita. Como mujer se lo digo y se lo digo de todo corazón. Mire, uno como madre, sola, sin marido, eso es muy difícil uno conseguirse un marido. Oye, hágame el favor. Tenga conciencia, sí. Agradezcale a la vida mía. Ay, qué pena. Hasta luego. Hasta luego, señora, que no haya conocido así. Bueno, doña Lili, muchas gracias, oye. No, no, con mucho gusto. Y que mi Dios me la bendiga y cualquier cosa usted me avisa. Yo me voy corriendo. La verdad es que la que el niño va a estar muy bien. No me preocupes. Gracias. ¿Cómo así? Que te he hecho unos perros y tú no los sabías con todo. La jauría completa. Es que usted no se imagina. Eso fue una rica, nada, beso y todo, ¿ah? ¿Y entonces qué quedaron? ¿En qué? ¿Lo ibas a visitar o qué? No, no, no. ¿Qué tal? Como no es de abusivo, ¿para qué? Oiga, Lili, ¿pero me hace un favor? Oiga, cuídemelo yo. Me lo cuida muy bien, me lo protege por allá. Bueno, pues claro que ese mansito se sabe defender muy bien. Es que él es un duro, ¿no? Él no se la deja montar de nadie. Me va a salir haciendo un incendio. No, 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 yo quiero. Mire, don Juvenal, don Juvenal, mire cómo me volvió esta... Mire, me casco y más encima se llevó a mi parcero Chucho. Por este que me cuida, me las va a pagar. Hágame cuenta, eso a mí, eso es problema suyo y aquel que manda soy yo y no quiero sangre. Este país ya es demasiado violento. Claro que a ese yo ya le tengo su Chaguer de bienvenida. Aunque hay gente que nunca invitan a los Chaguer y siempre va. Chaguer de bienvenida.